Amigos, generalmente en Estilocracia nos enfocamos a hablar de estilo, de moda, de marcas y consejos para hacerte creador de un verdadero porte masculino, pero consideramos que temas como la literatura, el entretenimiento y el cine son fundamentales para todo hombre que busque hacerse de un nombre y demostrar que no solamente es una apariencia. Por ello, hemos de tratar de grandes personalidades, desde diseñadores hasta grandes visionarios del séptimo arte, y hoy hablaremos de Clint Eastwood. Clint Eastwood se convirtió en una estrella del cine estadounidense en la década de 1960 gracias a sus actuaciones como actor en varias películas del oeste. A medida que comenzó a diversificarse con nuevos roles frente a la cámara, buscó tener una aportación más creativa en los tipos de proyectos cinematográficos en los que estaría involucrado. Una forma en que pudo lograr esto fue creando su propia productora que finalmente le permitió trabajar detrás de la cámara como director. Es un actor, productor y director, hombre de muchos talentos y éxitos. Clint Eastwood nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco y tuvo una educación cómoda de clase media. En la escuela, Clint se interesó por la música y la mecánica, pero era un estudiante problemático. Clint trabajó en Serviles del noroeste del Pacífico hasta que regresó a California por un periodo en la reserva militar de Ford Ord. Se matriculó a la Universidad de Los Ángeles, pero se retiró después de 12 meses para dedicarse a la actuación. A medida de los años 50, encontró partes poco acreditadas en las películas B, tales como La venganza del hombre monstruo de 1955 y Tarántula también de 1955, mientras acababa piscinas simultáneamente para complementar lo del mes. En 1958 consiguió su primer papel principal en el programa de televisión Cuero Crudo con Eric Fleming. Aunque solo fue un jugador secundario durante las primeras 7 temporadas, Clint fue ascendido a estrella de la serie cuando Fleming partió y esa serie lo dio a conocer. Lo que cambió su carrera fue El Hombre Sin Nombre en la trilogía de Spaghetti Westerns de Sergio Leone por un puñado de dólares de 1964, La Muerte Tenía un Precio de 1965 y El Bueno, el Feo y el Malo de 1966. A medida que la última película acumuló grandes ganancias Eastwood pasó de ser un actor de televisión no distinguido a ser la atracción de taquilla en cuestiones de meses. Fue lanzado a la fama y apostó todo por su visión. La carrera de Eastwood se define por el protagonismo y dirección que refleja la cultura e historia de Estados Unidos. Otro sello distintivo de Eastwood es el interpretar y hacer personajes del tipo duro con agallas e ingenio que superan misiones extraordinarias. Además, como director, Eastwood transformó su amor por las tomas de paisajes en lugar del escenario. Al crear cuidadosamente una toma a través de la colocación de la cámara, la presentación del personaje, la iluminación y el ritmo, Eastwood pudo transportar a su público a los lugares de sus películas. Sus mejores películas fueron las siguientes Por un puñado de dólares, El Bueno, El Malo y El Feo, En la Línea de Fuego, Gran Torino, Los Imperdonables, Harry el Sucio, Cartas de Aigua, Gima, Golpes del Destino, Sin Perdón y muchas más. Estilócrata, con esto concluimos a grandes rasgos la biografía de este indispensable director y director estadounidense que cambió el mundo del cine de Hollywood y la manera de hacer el cine. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para más contenidos y activa la campanita. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Los esperamos en el siguiente video. Muchas gracias amigos. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerle su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.